Otra verdad que se oculta, el 80% de las enfermedades que padece el ser humano son de programación genética, el 80% entre esas enfermedades de programación genética están las cardiopatías y el cáncer. O sea, las principales enfermedades que afectan al ser humano son de programación genética, hay un 20% que se contraen, estas de programación no se contraen, del 20% una tricomoniasis por ejemplo, eso se puede contraer, pero la tricomoniasis no mata, en cambio pues el cáncer o una cardiopatía mata o puede matar, esa es la diferencia. Gracias.